Bueno, la reunión tiene que ver con lo planificado al cierre del primer periodo de reuniones que habíamos tenido. Habíamos tomado un receso y habíamos planificado que la próxima reunión iba a ser en marzo. Estábamos entre la semana anterior y esta semana, así que pasó para esta semana. La idea planteada por el jefe de bombero era que fuéramos alternando los distintos lugares de las organizaciones que confluyen en el COEM. Así que esta vez estamos visitando la casa de la gente de Cruz Roja, que hasta ahora nos han recibido bien. Y bueno, la idea es seguir trabajando en la planificación para anticiparnos las problemáticas, las situaciones, problemas que se pueden presentar en una ciudad como Villa del Rosario. Después del 2 de diciembre, hay muchas preguntas, muchas dudas en la ciudad. Una de ellas que podemos transmitirle a ustedes es si las instituciones, llámese hospitales, escuelas, están preparadas de repente para un inconveniente climático como el que vivimos o de repente otra situación. ¿Ustedes tienen pensado trabajar en este sentido? Justamente, la idea es trabajar en ese sentido. En más de una oportunidad se habló de que nadie se prepara para lo peor, lamentablemente. Es una realidad no solo de Villa del Rosario, sino que es una realidad de muchas ciudades del país. Pero que lo que nos ha sucedido, y que no es poco, hemos tenido un 2013 bastante complicado, no solo por lo del tornado, sino por todo lo que ha sucedido anteriormente, nos ha incorporado una gimnasia de trabajo impresionante, que nos permite, entre otras cosas, tener articulados mecanismos de previsión, mecanismos de defensa de una comunidad. Es decir, bueno, tenemos establecido un centro evacuado, un mecanismo aceitado que funciona solo ante la emergencia. Sí, hay que ir corrigiendo cosas, las instituciones están altamente preparadas, en eso quiero destacar sobre todo la palabra de los funcionarios que estuvieron articulando lo que era la emergencia en el centro de operaciones de la urgencia que nos tocó vivir el 2 de diciembre, donde destacaron la organización de las distintas instituciones que componen el COEN, como el hospital, bueno, cooperativa, bomberos, por supuesto, ganadores del premio Marqués de Sobremonte, Boyescao, el municipio, por supuesto, también, todas las instituciones que colaboraron en este desastre natural que nos tocó padecer. Si lo dicen ellos, que lo han visto de afuera, quiere decir que realmente estamos por el buen camino. Que hay para mejorar, es cierto, siempre hay para mejorar, y por eso estamos reuniéndonos con esta periodicidad para ir adelantándonos a las problemáticas. Bueno, sin duda que son varias las reuniones que ya se han llevado a cabo. Puntualmente, el tema a tratar en el día de hoy, Daniel. Bueno, buenas tardes para todos. Como dijo Alejandro, venimos ya con muchas cosas ordenadas, aceitadas, tema de hoy, la convocatoria inmediata, si bien a veces cuando tenemos eventos de este tipo, todas las instituciones nos autoconvocamos, estamos elaborando un sistema de comunicaciones, creo que el esquema va a ser un sistema circular, después cuando ya tengamos elaborado se lo vamos a entregar, para que cada institución avise a la otra y a la otra en breves minutos, aún cuando perdamos las comunicaciones, como pasó el 2 de diciembre. En la jornada del día de hoy se detectaron, hubo crecidas que realmente salen de lo normal, y en estas situaciones lo que falló fue la comunicación, afortunadamente la gente se autoevacuó. En este sentido, acá en Villa de Rosario, en casos de crecidas con picos muy altos, ¿estamos preparados para una situación de estas? Bien, nosotros acá en la ciudad, hace 3 semanas tuvimos una reunión, todos los jefes de nuestra regional, de bomberos, con el director de Defensa Civil y el secretario de Riesgo de la provincia. Nos pusimos a tocar justamente este tema de las alertas tempranas, de las crecidas, por lo menos de nuestro río, del SANAES, y todavía no tiene nada establecido de Defensa Civil, así que estamos armando, entre Defensa Civil y todos los cuarteles que estamos, en la ribera del río, estamos armando nuestro propio sistema de alerta. Recién, unos intentantes que ustedes empezaron a anotar, estábamos tratando de hablar con el delegado de la regional que corresponde a nuestra cuenca alta, que en este momento es el jefe de despeñaderos, para que nos marquen los niveles que tienen ellos en el paredón, los niveles que tienen ellos en el río. Me estuve comunicando a la tarde a través de uno de los suboficiales con bomberos de Altagracia, para que nos marquen los niveles de la Nizacate y así, etcétera, etcétera, tratando de nosotros acá como ciudad, elaborar nuestro propio sistema o nuestra propia medida para que sepamos 10 o 12 horas antes lo que hemos estado haciendo la otra vez también. Hemos estado viajando hasta Río Segundo, coordinando personalmente con las autoridades de las localidades que están arriba, arriba, para saber nosotros con anticipación. El margen de horas que nos manejamos en caso de que tengamos una crecida, como hemos visto sobre todo en la zona de Carlos Paz, el arroyo de los Chorrillos, nosotros acá en nuestra ciudad manejamos una ventana horaria de entre 10 y 12 horas antes de que nos llegue el pico, lo cual nos da un tiempo más que prudencial si hubiese que evacuar. Para tranquilidad entonces de la población de Villa del Rosario, no hay crecidas hasta el momento. No, hasta el momento no tenemos confirmado ningún pico más de lo habitual o más de lo que fue el día 15 y 16 de febrero, que fue nuestro pico máximo de este 2014. Bien, Alejandro, ¿hay algo que quieras agregar? No, que hoy en el presente no ha habido problemas de inundación, sino que ha sido un problema constructivo en una propiedad que la persona se autoevacuó y ha contado con la visita de algunas de las instituciones que componen el COM y que afecta específicamente para este tipo de casos de vivienda. Por la suerte, el escurrimiento ha funcionado porque el volumen pluviamétrico que hemos tenido no ha sido una tormenta de esas típicas de verano donde llega una gran cantidad de precipitación en poco tiempo, sino que ha sido espaciado en el tiempo y por eso no ha provocado ningún tipo de negamiento. Pero estamos trabajando, como decía Daniel, y por ahí lo que sí le pedimos a la población, eso lo voy a recalcar, lo mismo que estuvimos cuando estuvimos en el cuartel de bomberos para ese fin de semana de 15 y 16. Cuando estemos en estas condiciones de precipitación y crecida de río, evitemos, sobre todo los fines de semana, de sacar poda y ese material que obstruye las bocas de tormenta que obstruye y provoca después el anegamiento por la escasez de escurrimiento de la trazada urbana.